Bueno, entonces habíamos visto las coordenadas generalizadas, que las habíamos llamado QI, estas coordenadas que pueden representar cualquier tipo de coordenadas, cartesianas, polares, lo que sea, y podíamos escribir entonces un Lagrangiano en función de estas coordenadas, QI, QI punto, y también porque no pongamos el tiempo, y la acción iba a estar dada por degral entre T0 y T1 del Lagrangiano, que depende de QI y de QI punto, de T, y nosotros podíamos buscar los valores estacionarios para aplicar el principio de mínima acción, y entonces esto significaba tomar las ecuaciones de Euler-Lagrange, y eso era tener la derivada, el tiempo de DL de Q punto I, igual a DL de QI. Estas son las ecuaciones entonces, más generales para la mecánica clásica, pero, entonces, si sabemos los QI, si sabemos el Lagrangiano, entonces lo tenemos todo. Entonces, nosotros tenemos acá, esto es la ecuación de Euler-Lagrange. Vamos a ver entonces que no tenemos acá las coordenadas generalizadas, sino supongamos que volvemos las cartesianas, y que el Lagrangiano es entonces la energía cinética y la potencial como las tomamos siempre. Entonces, si en ese caso el Lagrangiano va a tener, por un lado, el M sobre 2X punto cuadrado, representando a la energía cinética, y prestemos atención a, primero esto, DL de Q punto I. Si nosotros tuviéramos esto como energía cinética, sabemos que nuestro DL de Q punto I va a ser, entonces, derivar esto es MX punto punto, perdón, MX punto, un solo punto, porque derivamos, esta es la variable, baja el 2, solo queda eso y queda MX punto. MX punto, MX punto, a su vez, es la componente del momento en la dirección X, o sea, PX, así lo habíamos llamado, P el momento, y, bueno, entonces, en general, el DL de Q punto I, vamos a llamar como el momento conjugado generalizado, o simplemente el momento conjugado. Esto, en general, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, esto va a ser el momento conjugado generalizado, DQI o AQI, y dependiendo de cómo sea la granjera, podemos tener cosas distintas a esto. Por ahora voy a llamarlo PI, y si llamo a DL de Q punto I como PI, puedo poner PI acá y tengo la derivada de T, de PI, o sea, de PI, de T, simplemente transformé, y después esto queda igual. Entonces, lo único que hice fue reescribir, con esta nueva anotación de PI, la ecuación de Bloch-Lagange. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si los QIs son, consideramos R, que es un radio, Tita, un ángulo. Entonces, el Lagrangiano, que nosotros teníamos, si era solo cartesiana, será M sobre 2, X punto cuadrado, más Y punto cuadrado. Lo que uno puede hacer es, tomando que X es igual a R, pongámoslo así, R coseno de Tita, que Y es igual a R seno de Tita, con esta conversión, y calculando obviamente X punto, Y punto, en función de de R y de Tita, lo que nos de, no hay que derivar, derivar en función del tiempo, y, luego, elevar al cuadrado, lo que nos de, entonces, haciendo esas cuentas, uno va a obtener el Lagrangiano en polares. Yo, para no perder tiempo haciendo esa cuenta, voy a poner directamente el resultado, que es, L igual, M sobre 2 queda igual, y lo otro es R punto cuadrado, va a ser R cuadrado, Tita punto cuadrado. Bueno, y todo esto, ¿por qué? Porque queremos ver, lo de, el momento generalizado, conjugado, en este caso, podemos, recordemos que es, PI, o sea, que es para cada uno, de, las coordenadas. Entonces, vamos a tener el momento, generalizado, conjugado, de R. En este caso, vamos a tener P de R. Va a ser la derivada en L, esto ya lo vimos, en el punto I, o sea, de R punto. Entonces, derivados, derivamos en Lagrangiano, en función de R punto, y nos queda, M bajo un 2, R punto. Y, lo mismo, eh, bueno, antes de hacerlo para Tita, lo que vamos a decir es, eh, aplicar, R de Lagrange. R de Lagrange va a ser, por lo que dijimos acá, reconvertimos el Lagrange, DPI, DT, igual de L de QI. En este caso, es, DPR, DT, igual a, DL, DR. Bueno, y entonces, eh, DPR, DT, que es cada cosa, bueno, primero, derivar en T esto, no es más que, MR punto punto, ahí no hay problema, y DL de R, bueno, esto depende de R, y baja un 2, eh, pero, hay un 2 acá afuera, que se cancela, nos queda, MR, Tita punto, cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué nos quedó? MR punto punto, igual, MR, Tita punto, cuadrado, como las ecuaciones, de, movimiento, con estas coordenadas, bueno, las M se pueden cancelar, y entonces, se reduce a, R punto punto, igual, R, Tita punto, cuadrado. Ahora sí, de la misma forma, podemos calcular, el momento conjugado para Tita, eso va a ser, DL de Tita punto, esto va a ser igual, a, eh, derivar el agrangiano, en, tomando como variable, Tita punto, acá tenemos el Tita punto, derivando esto, va a bajar un 2, que se va a cancelar con este 2, vamos a tener entonces un M, el R cuadrado que está acá, y, el Tita punto, así que esto es nuestro Ptita, y, esto que está acá, tal vez lo conozcan, pero es, el momento angular, decir, momento angular, o decir, Ptita es exactamente lo mismo, bueno, y las ecuaciones de movimiento, nos las va a dar Euler Lagrange, en este caso va a ser, D, Ptita, DT, igual a, DL de Tita, bueno, DL de Tita, bueno, pero no hay nada, en el Lagrangiano depende de Tita, depende de Tita punto, pero no de Tita, así que esto es cero, la derivada de nuestro Ptita, en función del tiempo, bueno, acá tenemos, estos términos, que dependen del tiempo, pero, lo que nos va a importar, es, relacionarlo con esto, que nos dio cero, o sea, vamos a tener que la derivada, del tiempo, de Ptita, estoy reescribiendo, con esta anotación, lo que puse acá, esto, va a ser igual a cero, y Ptita, que es, es M, R cuadrado, Tita punto, o, el momento angular, y esto, lo que nos está diciendo, es que, la derivada temporal, del momento angular, es cero, y, eso, si, volvemos, hacia atrás, a, cuando hablamos de conservación, nos está diciendo, que, el momento angular, se conserva, entonces, otra forma, de escribir eso, es decir, que, M, R cuadrado, Tita punto, tiene que ser igual, a una constante, integrando, y esta es la razón, por la cual, para que esto se mantenga constante, lo que nos dice la conservación, es que, para que esto se mantenga constante, la velocidad angular, Tita punto, debe aumentar, si el, el, R, disminuye, o sea, si, el R, se acerca, al origen,